El amor que siento yo por ti es cada día más grande por quererte así, el amor que siento yo por ti no puede compararse, ni con el mar y menos con el sol no puede compararse por quererte así, el amor que siento yo por ti es cada día más grande. Necesito amor, yo necesito tanto amor, si estoy viviendo solo es por ti es solamente por tu amor, necesito amor, no me interesa nadie más que tú, si estoy viviendo solo es por ti es solamente por tu amor. Me pregunto si algún día serás completamente mía como te soñé, me pregunto cuánto tiempo más esperaré mi vida, como me duele ver que tú no estás, aquí entre mis brazos como te soñé, me pregunto cuánto tiempo más esperaré mi vida. Necesito amor, yo necesito tanto amor y solamente tú me puedes dar porque te quiero cada día más. Necesito amor, yo necesito tanto amor y solamente tú me puedes dar porque te quiero cada día más. Necesito amor, no me interesa nadie más que tú, si estoy viviendo solo es por ti es solamente por tu amor. Necesito amor, necesito amor. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Necesito amor Yo necesito tanto amor Y solamente tú me puedes dar Porque te quiero cada día más Necesito amor No me interesa nadie más que tú Si estoy viviendo solo es por ti Es solamente por tu amor No me interesa nadie más que tú 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 Gracias.